Hola, bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Zun, y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro vamos a hablar de Agatha, ojo de gato, de José Manuel Caballero Bonalt. Comenzamos. Cuando el futuro es suprimido, el origen ocupa su lugar. Esta cita de Carlos Fuentes, recogida por Caballero Bonalt, en la redacción que cierra su novela, resume en cierto modo el motor del sentido de Agatha, ojo de gato, y es que las noticias acerca de la colonización del coto de Doñata a principios de la década de los años 70 del siglo XX, fueron asumidas por Caballero como una supresión del futuro del paraíso natural. Y como respuesta, Caballero, erige un relato mitográfico, cosmológico, en el que no falta, a imitación de García Márquez o de Faulkner, el mapa de un lugar cerrado e ideal, en este caso la Argónida. Ni una saga familiar de seres alegóricos, arquetípicos, encargados de traducir simbólicamente el mensaje de las consecuencias derivadas de la violación de la Madre Tierra, de sus paraísos y Edenes. Y bueno, en el inicio de la genealogía encontramos a Normando, que ha raptado a Manuela, con la que tiene un hijo llamado Perico Chico y Pedro Lambert, y a la que prostituye. El hijo se dedica al comercio y abandona el paganismo para hacerse católico, mientras su familia crece entre las prostitutas. La familia arrastra el estigma del miedo, la maldición y la fatalidad. Clemente Pavón, pariente de Perico, muere asesinado, y la novela termina con la muerte de Manuela. Sin hacer spoiler, claro, como si asumiera las culpas de la degradación mítica, moral y ecológica. Esta novela, realista mágica a su pesar, subyuga por la libérrima disposición de párrafos propios y citas ajenas, y por un magistral uso del lenguaje que recuerda al mejor caballero Bonart poeta. Si ya leíste Agatha de Ojos de Gato, Agatha Ojo de Gato, me gustaría mucho que nos lo dejaras en los comentarios, tus impresiones, tus opiniones al respecto. Quiero mandar un abrazo muy caluroso a la gente que nos escucha allá en España, esos lunares que se han suscrito con nosotros también, y que nos apoyan las diferentes plataformas donde estamos. Me gustaría que te suscribieras también, que nos dieras like, que nos dejaras tus comentarios. Si es que nos estás escuchando en YouTube, también que le pusieran la campanita para que te avisara cada vez que subiéramos un nuevo capítulo, una nueva recomendación de libros, o algo de lo que hacemos entre semana, porque obviamente esto de las recomendaciones de libros no es solamente por el día de hoy, sino también a lo largo de la semana tenemos diferentes actividades, diferentes cosas que vamos subiendo. Te recomiendo que te des una vuelta por las diferentes plataformas de audio y podcast donde nos puedes encontrar así como Crónica Lunares y Zoom, o bueno, si ya estás muy de buenas, también mándanos un correo a crónicalunares.zun.com y yo con gusto contestaré todos y cada uno de ellos. Te mando un abrazo muy caluroso, espero que te encuentres muy bien y nos escuchamos, nos escuchamos la próxima.